Tremendo ejemplar, señoras y señores Listo y preparado, la bestia soberbia Listo y preparado, el muchacho escalado Vamos a la jugada, señoras y señores Que barbaridad, ahí tenemos una bestia soberbia Levantenme los papelitos ¡Está listo! ¡Está listo! Vamos a ver, vamos a ver, cortes y tornillos Vuelve haciendo pedazos de zapalera Porque el muchacho viene a desafiar el peligro Un muchacho que se ha visto el peligro Viene al compás vino Listo para volver ¡Vamos y se porta! ¡Porta! ¡Porta! ¡Porta, japonés! ¡Vaya a todos los arroyos! ¡Raboneteando los camines de todo el arco! El muchacho castiga abajo Levanta de la clima ¡Sí, señores! ¡Esto se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Esto se aplaude lo dicho! ¡Si no le aplaude se va a caer! ¡Le sigue mandando bolleno! ¡Víganlo! ¡Es que abármelo! ¡Les da el mando de su hermano! ¡Van jugando abajo! ¡Así lo bajan de fiel! ¡Ya! ¡Vaya! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay Vamos a asegurar que realice la bajada este muchacho, ahí está, vamos a ver, cuando cruce el empiezo de un empiezo y de éxito, le mandamos el aplauso señoras y señores. ¡Échale la mano! ¡Échale la mano para que realice la bajada! ¡Vamos bajando muchachos, vamos bajando! ¡Mírenos! ¡El todo está parado! ¡Aseguramos otro cabezal! ¡Aseguramos otro cabezal muchachos! ¡Sale! ¡Ahí está! ¡A punto está de cruce!